Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuándo es que te quiero yo Carita de ángel 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 Mi hermana Cecilia tiene una cara tan bonita como la de mi mamá Me gustaría tanto que se casara con un hombre guapo y bueno como tú ¿Tú qué dices? Pienso que la hermana Cecilia decidió ser religiosa y las religiosas solo se casan con Dios ¡Piuchis! Mi amor chiquito Qué susto nos diste Pero ya está bien Usted no se levanta de la cama hasta que el doctor lo autorice Papá, ¿puedo pedirte un favor así de chirris? El que quieras ¿Puedes permitirlo, ¿verdad, chiripa? Yo mismo iré por ella ¿Lo ves, tiuchis? Mi papito es el papá Más bueno del universo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Hermana Cecilia, ¿cómo está Dulce María? Con el antibiótico que le recetó el médico le bajó la fiebre Ay, gracias a Dios Bueno, si me permite voy a darme un baño Lo que usted va a hacer es meterse en la cama Por las clases no se preocupe La hermana Clementina la suplirá Gracias, madre Para descansar Se lo ha ganado, hermana Mañana puede volver al colegio ¿No es demasiado pronto? Yo creo que sí Si el médico lo dice Pero, papá, me gusta mucho estar aquí También a nosotros nos gusta que estés en la casa Entonces, ¿por qué quieren que me vaya? ¿Les estorbó? No sean gachos, dejen que se quede conmigo Aquí nadie estorba Y tu menor ¿No es sensacional? Precisamente por eso, mañana a la escuela Tu papá tiene razón, Dulce María Claro Los hombres siempre están en contra de los mejores Mejor me voy Te acompaño Tía Pelucas Ahora que estamos solas Quiero hacerte una pregunta ¿Las monjitas se casan? Tía Pelucas ¿Las monjitas se casan? ¿Pueden casarse? Depende, cariño Las hermanas que profesaron Que tomaron los hábitos definitivamente ¿Como la madre superior? Bueno, algo así Pero las novicias deben esperar Para ver si verdaderamente tienen vocación ¿Qué es vocación? Bueno, ¿cómo te explico? Es... Es la inclinación natural que sentimos Por lo que realmente nos gusta Yo siento inclinación natural Por sus tacos, ¿o viste? Y yo por los huesos A mi me gustaría que la hermana Cecilia No tuviera la... Y... Equivocación ¿Esa que dices? Vocación Equivocación es todo lo contrario Bueno, eso Me gustaría que se vistiera de señora Y se casara Ella no tiene cara de monja Tiene cara de mamá Tú debes decirse ¿Decirle qué? Que se casen con un señor Por ahora Luciano la prefiere Pero si esa mocosa y toda su familia quieren guerra La tendrán Y vamos a ver quién gana Luciano está enamorado de mí ¿Se pelearon? Nunca lo había visto tan enojado Me gritó y... Me reclamó haberle ocultado la verdad Me tachó de egoísta Pues en eso no se equivocó, eh Pues me la van a pagar Juro que me la van a pagar Debo hacer algo para que se contenten mamá No quiero perder el negocio más grande de mi vida Pero hazlo pronto mi vida Porque Luciano Larios Es la solución a todos nuestros problemas Si piensas meter cizaña por el descuido de Nicole No me interesa discutirlo Pero meter cizaña es según tú decir la verdad A tu novia le importó un pepino saber que tu hija estaba enferma Piensa si realmente quieres para madrastra de tu hija A una mujer tan egoísta como Nicole Sinceramente la actitud de Nicole me tiene molesto ¡Tienes menos diplomacia que un apache! ¡Me revienta tu falta de tacto! ¿Qué te cuesta llamar por teléfono para preguntar cómo sigue la chiquilla? Dulce María es una malcriada Que se finge enferma para llamar la atención ¡Es una exhibicionista! ¿Qué pretendes? ¿Que le siga el juego? No olvides que es la hija de tu novio Si llamo a Luciano Seguramente la odiosa de Estefania me lo negará No, no ¿Para qué soportar humillaciones? Mira, cuando está de por medio un candidato como el tuyo Con el que yo puedo hacer negocios importantes Hay que buscarle su punto de vida Si no quieres llamar por teléfono Mándale a la niña un regalo ¿Un regalo? Quedarías muy bien con toda esa gente Si no te quieres molestar pues Dame el dinero, yo me encargaré personalmente Hay que cuidar el negocio, ¿no? Tienes razón La mejor manera de acercarme a Luciano Es adulando a Alejandro que tiene por hija Gracias, no tengo apetito, Fortunata ¿Han sabido algo de Dulce María? El viudo guapo llamó a la madre superiora ¿Y? El médico ya dio de alta a la niña Mañana regresa al colegio Gracias a Dios El señor Lario se deshizo en elogios hacia ti Que eres un alma de Dios Que si Dulce María se mejoró fue gracias a tus cuidados ¿Qué te pasa? Siento algo aquí adentro que me oprime Debe ser debilidad ¡Anda, come! No creo que esto se me quite con comida Véate, chulipa Pequeñín te quedaste Dulce María Trajeron esto para ti ¿Qué es, papá? Abrelo y lo verás Ayúdame ¡Es una muñeca! Está padrísimo ¿Quién me la regaló? No sé ¿Fuiste tú, tiuchis? No Pero aquí trae un sobrecito y una tarjeta ¿De quién es? Para que te ayude a mejorar Con el cariño de Nicole ¿Qué? ¿Es verdad? La muñeca la mandó Nicole Esa ¿Viste a tiuchis? Sí ¿Por qué manda regalos a esa señora que no me quiere? ¡Fúchela! Ay, no digas eso Todos te queremos ¿Y con no? Ojalá fuera una muñeca fea Pero es muy bonita Más bonita soy yo Gracias, Nicole No tiene importancia, Lucía La tiene Porque cuando me pareció que la enfermedad de Dulce María no te interesaba Sentí rabia Te lo confieso Fue un malentendido, mi amor Te juro que tu hija me importa tanto como me importas tú Te quiero Yo también No sabes cuánto No sabes cómo El juego está claro Nicole primero rechaza a la niña Pero cuando advierte el efecto de su rechazo se asusta Da marcha atrás Y compra la voluntad de Luciano con una muñeca Tal vez, pero... Pero de todas maneras está bien que lo haya hecho Habría estado bien en el primer momento Ese regalo llega tarde y huele a maniobra Y el único que no lo comprende es el tonto de mi hermano Está enamorado Tenía mucho interés en conocerte ¿Una copa? No, gracias Luciano ya se va Debo acostarme temprano Mañana tengo un día de trabajo muy pesado Eres como yo, un hombre de empresa Creo que tú y yo podemos llegar a hacer negocios juntos Tal vez Buenas noches Hasta pronto Luciano Te acompaño a la puerta Tu plan funcionó Otra vez tengo a Luciano comiendo de mi madre ¿Una cosa? ¿Una cosa? Esa señorita que sale con mi papá Esa señorita que sale con mi papá Me mandó una muñeca Me mandó una muñeca muy bonita Con la muñeca Tenía una tarjeta Tenía una tarjeta Ven acá Ven acá Ven acá ¡Ay! ¡No aprietes que me ayugas! Buenos días Buenos días Silvestre Buenos días doctor ¡Ay! Este animal va a volverme loco Todavía no se acostumbra al timbre Hola Andrés Hola Estefanía Bueno pues Permiso Yo... Voy a ver si puedo dominar a esta fiera Vamos a la sala Vamos Me da gusto que hayas venido Tal vez necesito platicar con alguien ¿Pasa algo? Mi primo Luciano regresó con novia de París ¿Y esa novia te preocupa? Sí Tu primo es un hombre joven y la vida tiene que seguir Era natural que volviera a enamorarse Sí, pero... Pero se ha enamorado mal De una mujer a la que no le gustan los niños Nicole rechaza a Dulce María Ya ves, supo que estuvo enferma Y en vez de venir a verla le mandó una muñeca Quizá con el tiempo esa muchacha y la niña termine por identificarse Te voy a dar un consejo Estefanía Deja de preocuparte por los demás Y vive tu propia vida